Una hora de frío está golpeando varias partes de China desde el sábado pasado. En algunas áreas de las provincias de Herongjiang en el norteste y Zhejiang en el este, se estima que las temperaturas bajen 10 grados Celsius. Herongjiang registró una fuerte nevada la noche de ayer, que ha provocado cortes de energía, suspensiones de grases y cancelaciones de vuelos. Las autoridades provinciales han enviado personal cualificado y equipos a las carreteras para despejarlas de la nieve y del hielo, así como personal para restablecer la electricidad en algunas de las zonas que presentaron fallas en el suministro eléctrico. De acuerdo con los pronósticos del tiempo, se espera que las temperaturas en la zona central y oriental suban poco en los próximos días.